Hola, hola ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Como que voy a estudiar Mira, mira, al revés Y ahora esto La ha dicho al revés Y esto es un equivocado Sí La ha dicho al revés De este mes yo Allí va a poder Estar una grandana Yo cogera Me dio Y ya Jeje Gracias por ver el video.